que quien se va a hacer cargo es Sergio Massa, que es una figura que, acuérdate Aldo, que en el año 2015 participó en unas pasos contra el ex gobernador José Manuel de la Sota, que fueron los dos por un frente que se llamaba Una. En aquel entonces ganó el gobernador con casi el 35%, el ex gobernador, y Massa sacó casi el 6%, el 5,8 creo, de los votos en la provincia de Córdoba participando en las pasos presidenciales de aquel entonces. Gracias.